Por ahí viene María Luisa, la cartera, ¿no? Entonces es la que trae el correo, me imagino. Adiós, María Luisa. ¡Atención porque estamos en Goat Simulator 3! Simulador de cabra 3, ¿verdad? Y para que sigamos con este juego, ya que hemos dicho lo de 3, un like antes de 3 segundos, ¿os va bien? ¿Sí? ¿Todos? 3, 2, 1... ¡Meeeee! Es que a veces somos un poco cabrillas. Mira, ha pasado la cabra a la delta. Adiós. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Atención. La leche de cabra es la leche que más se consume en el mundo. ¿En serio? ¡Uh, madre mía! Rancho de Prado Velo. Ahí estamos. Creo que esa cabra somos nosotros. No entiendo por qué no mordemos la lengua. Por fin te has despertado. Yo soy tu nuevo dueño. Perdona por darte la espalda, pero tengo que mirar a la carretera. La seguridad es lo primero, con las dos pezuñas al volante y tal. Bueno, la cuestión es que nos estamos acercando a la granja. ¡Eh, María Luisa! ¡Hasta luego! ¿Qué le ha pasado a María Luisa? Vaya, qué batacazo se ha dado, ¿no? Quédate ahí sentada que tengo más cosas que contar, te dice. Yo creo que nos vamos a escapar en cuanto podamos. Mírame. Te veo, te veo. Y ahora mira allí. ¿Ves eso de ahí, la torre? Sí. La torre de cabra, esa tan chula. Esa es nuestra casa, dice que va a ser. Las torres de cabra son una especie de portal hacia un lugar secreto. Vamos a verlo, ¿no? Nuevo evento, cabrastirillo. Cabrastillo. Entra en la casa. Sincronízate con la torre de cabra. Esta cabra somos nosotros. Bueno, vamos a acercarnos lo primero aquí a la torre de la cabra, ¿no? A ver, un momento. ¿Es resincronizar? ¿En serio? ¡Ostras! ¿Qué es esto, tío? ¡Ostras! Pues sí que es un portal, parece ser, ¿eh? No sé por qué ponen esta música épica en... En fin. Nos hemos sincronizado con la torre de la cabra. ¡Sube de rango! Ve al cabrastillo para recibir la recompensa. ¿El cabrastillo es esto? Sí, sí. Rangos Illuminati. Oh, yeah. Vamos a ver. Ah, o sea, esto es el reino de la cabra, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Salta mucho, ¿no? La cabra, ¿eh? Mira, mira. ¡Ostras! Cómo salta la cabra, ¿eh? Abre las puertas principales. ¿Será esto? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Es esto? Ah, ostras. Es el portal de la cabra secreta. ¿Qué tiene que...? ¿Qué tiene que...? El portal secreto de la cabra, chaval. ¡Huelo! Madre mía, ahí hay mucha cadena, ¿no? Vamos a ver qué hay. Recibe tu primera recompensa. Vale, podremos... ¡Baaah! Tuvo un asalto de cabra, chaval. Uh, es aquí donde me tengo que poner. Sí. Recibir recompensa. Uh, atención. ¡Oh! ¡Oh! Hemos desbloqueado una cadena de la puerta cabruna, ¿no? Sí. Habrá que desbloquear más. Viene una cabra... ¿Qué ha pasado? Ha venido una cabra obrera y ha arreglado esto, que estaba hecho una porquería, ¿eh? Lo ha dejado muy arreglado, ¿no? Y tenemos ahora el caldero de la cabra. Oye. Cabrastillo completada. ¡Bien! ¿Esto qué es? Absorber sabiduría. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero esto qué es? Bueno, ya hemos visto que nos han arreglado el salón este. Muy bien. La cabra obrera esa. Pero vamos a salir a hacer algo por ahí fuera, ¿no? ¡Uy! ¡Ya, vamos! Vamos fuera. Ahora sube el cabrastillo. No, no. Es que el cabrastillo es eso. Ah, ¿pero quieres que suba ahí arriba? Sí. Ah, vale. Dice Evan que subamos ahí arriba, pues... Cuidado. 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 ¡Uy! ¡Ostras! ¿Y ahora qué? Ahora tienes que tirarte. No, no. Súbete ahí en el techo. ¿A qué? ¿Al techo aquí? ¡Bee! ¡Bee! ¡Ostras! Vaya batacazo. Perdón, no quería hacer eso. Si me subo aquí, ¿qué pasa? ¡Bee! ¡Poink! Ah, me puedo balancear aquí. Bueno. ¡Da cabezazos a las cosas! ¡Toma! ¡Ostras! ¡El polo! ¡Yo trato! A ver. ¡Bee! Oye, lo que veo es que hacemos parkour, ¿eh? Somos la cabra... ¿Eh? ¡Parkurera! Ahora, vámonos. ¿Qué pasa? ¡Lame y arrastra! Vamos a la mera aquí a... ¡Llévala a la dimensión de la cabra! ¿Pero qué hace ese? ¿Qué hace ese? Un momento. ¿Por qué le das una patada a las cosas, tío? ¡Ala, toma! A la playa. Este se ha preparado para que le demos, ¿eh? A ver, ragdoll, ¿qué es? A ver. No lo sé. Ah, ragdoll es como que nos quedamos así... ...nos hacemos el... ...el ciambre. ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué hace este? Toma, viaje. ¡Hala! A mí no me... A mí... ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, chuleta! Te voy a quitar las ganas de... ...de fastidiarnos, ¿eh? ¡Eh! ¡Levántate si eres hombre! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Hala! El Roberto se ha quedado hecho un gurruño. Le hemos dado tal viaje que se ha desmayado. ¿Y ese? Este está viendo a los cerdos, mira. Mira a los gorrinos ahí. ¡Levántate en la jaula de los cerdos y dale un golpe! ¿Tú crees? Sí. Sí, dale un golpe a... ¡Eh, gorrino! Mira, esto lo has hecho tú, guarro. Menudo... ¡Venga ahí, marrano! ¿Será gorrino? Claro, es que es un gorrino. Mira, otro. Este también se ha cagado. ¡Guarro! ¡Hala, venga ahí, hombre marrano! Aquí hay un balón de fútbol. Voy a chutar. ¡Hula, chaval! ¡Gorrino, no juegas! Le hemos marcado gol al gorrino. ¡Gorrino, parala! Gol. Hemos marcado gol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh, qué es eso? Es una montura. ¿Qué es esto? ¡Oh! Montura. Nuevo equipo disponible. ¿Esto es para qué? ¿Es para que se suba aquí la gente? Aquí hay una cabra suelta. Le da un lametón. Mira. Ahora, ya está. Vamos a probar lo de la montura, ¿eh? A ver. Manuela, sube. Mira a Manuela. Se ha subido. Ahora... Pero no te duermas, Manuela. ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Ya! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! Manuela, de verdad, ¿eh? Venga, va. Manuela está dormida, ¿eh? Mira. ¡Salta, Manuela! ¡Ya! 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 ¡Salto y salta! Ahora, venga. Ahí te quedas. Párala si puedes. Venga. ¡Golazo! ¿Qué pasa? No me mires así, ¿eh? No me mires así. ¡No me mires así! ¡Hombre! Que una cabra tiene su dignidad. ¡Ey! ¿Cómo va la limpieza? ¿Bien? ¡Fuera! Ha salido volando, ¿eh? Si hay alguna cabra que nos está viendo, esto no se hace. ¿Podemos conducir? ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Eh, Manuel! ¡Mira cómo conduce la cabra! ¡Ostras! Oye, pues, no conduce mal la cabra, ¿eh? ¿Pero por qué le das una patada al pollo? ¿Por qué le das una patada al pollo? ¡Que no hagas eso, hombre! ¡Que no le des una patada al pollo, hombre! ¡Hala por ahí! Vamos a conducir un poco, venga. ¡Aparta! ¡Hombre, por favor! No te pongas en medio. ¿Dónde vamos con esto? ¡Uh, aquí hay algo! ¡Una manzana! Pero a partir de eso también hay una persona que tendremos que... ¡Quítale a ese! ¡Qué! ¿Qué? El fruto prohibido. La ira del señor caerá sobre ti. ¿Qué es eso? ¡Coma viaje! ¡Hola! ¿Eh? ¡Se ha desmayado! No sabemos qué significa esto, pero cada vez que le atizas... A ver, ¿veis tú qué haces? Mira. ¡Eh! ¡Madre mía! No sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho. ¡Venga por ahí, hombre! ¡Que no me des patadas! Te vas a llevar una lametada, te vas a llevar. ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos por ahí! ¡Venga! ¡Hala por ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Ponte ahí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Eso es! ¡Y ahora! ¡Hala por ahí, hombre! ¡Tira por ahí otra vez! Te lo piensas antes de... Se ha derrotado la costillita. ¿Eso de pegar una patada a la cabra qué significa? ¡Vamos! ¿La podemos ramer? Sí. Mira, sí. Verla. Ahora pon... Se la... ¿Quieres una manzana? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Mira, le hemos dado un... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué hace este? ¡Ostras! Nos ha tirado un... Un rayo, ¿eh? Voy a soltarlo aquí, ¿eh? ¡Pégale un cabezazo! ¡Píllala! ¡Uh! El tractor creo que lo hemos dejado mal aparcado el tractor, ¿eh? Vamos a ver. Venga, pilla el... He chupado el tractor. Bueno, vale. Así lo sacamos. ¿Vas feliz de la vida? Mira, mira. Míralo. Mira. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Hola, cabra! ¡Hola! ¿Cómo estás? Se ha ido corriendo. Se ha ido. ¿Pero dónde vas? ¡Ostras! Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Pesca el por mayor. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! A ver, ¿de qué va esto? ¡Eh! ¡Se están poniendo dinamitas! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Va a explotar, eh! ¡Va a explotar! ¡Hola! Pues hay un montón de porquería ahí dentro, ¿no? A ver, un momento. Es para ver qué hace. Se ha dado un susto, ¿eh? ¡Hola, chaval! Madre mía, pues sí que está lleno de porquería el lago, ¿no? ¡A la dos a la vez! ¡Vamos a verlo! ¡A ver qué pasa! ¡Ostras! ¡No! ¡Va a explotar todo! ¡Hola! ¡Madre mía, chaval! Oye, que nos estamos... ¡Ay, vamos a tirarnos al agua, ¿no? ¡Eh, aquí hay algo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Peine de sirena! ¿Qué llevamos aquí en la cabeza? ¡Ah, mira! Es un tridente. ¡Oh! Un tridente de sirena. ¡Ah, qué bonito! ¡Ostras! Yo quería pillar otra vez el tractor, pero... Se ha quedado un poco estropeado el tractor. Papá, no te vayas fuera. Falta... Usa ese para desatar el poder del océano. ¿Era eso? ¡Ah, tiramos peces! ¿Qué me estás contando? Podemos tirar peces. ¡Toma un pez! ¡Toma! ¡Uy! ¡Manuel! Le hemos pegado un salmonazo. ¡Espérate a él! ¿Eh? ¡Eh, ahí hay dinamita! Mira. Toma. Toma. ¡Eh! Que no hace nada esto. ¡Vámonos! ¡Quítate de ahí, Manuel! ¡Hala! Se tenían que haber apartado, ¿eh? Yo lo he hecho por tiempo. Tengo que decirlo. Esto es un poco... Este juego es un poco de hacer el salvaje, ¿eh? ¡Esto es Sonic! ¡La cabra Sonic! ¡Uh! Soy la cabra Sonic, ¿eh? Ojo, has visto, ¿eh? ¿R para robar el vehículo? Me voy a subir, va. ¡Ey, ey, ey! Manuel, Manuel, sácate el carnet, ¿eh? ¡Eso es rojo! ¿Dónde vas, María Luisa? ¿Pero qué haces? María Luisa... ¡Pero María Luisa! ¡María! Yo solo le doy al turbo de vez en cuando. ¡Mira, mira, María Luisa! ¡Madre mía, María Luisa! ¡Que no es un barco esto! ¡Ay, de verdad! ¡Ostras! María Luisa, ¿qué haces? ¡María Luisa! Está huyendo, ¿eh? ¡María Luisa, eh! ¡María Luisa! ¡Diga! ¡Ostras, María Luisa! ¡Eh, mira ese dinosaurio! ¿Qué? ¿Qué has visto? ¡Es un dinosaurio! ¡Es verdad! ¡Es un dinosaurio! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Dale a ese coche! ¡Muy bueno! ¡Y eso que era dorado! ¿Pero somos la cabra toro o qué? Porque menudos viajes les atizamos. ¡Oh! ¡Mira, chaval! ¡Yo te empujo! ¡A la tira! La verdad es que es una cabra poderosa, ¿eh? Vamos a ver eso del dinosaurito. Vamos a pillar el taxi, va. A ver si alguien se quiere venir con nosotros. Una aguja en un cajar. Pone. ¡Busca la llave del baño! Vamos a ver que... Igual no hacía falta romperlo, pero... ¡Mira, mira, mira! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Tengo el ritmo in the body! Toma viaje. Bien, el café bien. Ahora, venga. Somos una cabra. ¿Qué quieres que hagamos? Pues dar cabezazos. Oye, ¿qué ha pasado en la...? Esto no lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Nosotros no hemos hecho esto, ¿eh? Que conste, ¿eh? Esto sí. Esto sí que lo hemos hecho nosotros. Madre mía, chaval. Salta, salta, salta. Que se nos vaya. ¡Salta, Manuel! Papá, ves otra vez a la granja que eres una cabra. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, guau! ¡Qué lechazo! Quería subirme otra vez. No sabes en lo que te has metido, chico. ¡Eh, eh, eh! Que el bombero nos está echando agua. ¡Suéltame agua, bombero! Ese bombero es muy malo, ¿eh? No, no, no. Está haciendo su trabajo. ¡Eh! ¡Me lo ganaste! ¡Eh! ¡Se lo merecía! ¡Hombre! ¿Pero qué haces con el bombero, hombre? ¡Tira para allá! Mira, soy como 11. Soy como 11 en Stranger Things. ¿Me he dejado el coche de policía? Me llevo el coche de policía. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado. Está el coche de policía. Igual no es lo mejor robar el coche. Madre mía, chaval. Hemos robado el coche de policía, pero... ¿Pero quién se mete con una cabra? Pero no veis que no sé conducir. Me acabo de dar cuenta que los coches de policía no explotan, tío. La aventura de hoy ya ha estado bien, ¿eh? Vamos a volver. Estamos otra vez en nuestra salsa, ¿eh? Estas vallas no me gustan como están, ¿eh? Hay que volver a hacerlas mejor, ¿eh? ¡Ostras! Por aquí salimos despedidos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te caigas! Bien, 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 bien. ¡Uh! ¡Vamos! La cabra... Bien. ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Ah! Nos hemos caído de malo. ¡Es uncio a alguien! A ver qué pasa. ¡Ostras! Es verdad, mira. ¡No! Ha durado poco. Bueno, pues hemos corrido unas cuantas aventuras en el día de hoy, pero yo creo que toca ya volver a la granja. Aquí con nuestros amigos, los granjeros. Por ejemplo, este quiere que le ayudemos a entrar en la jaula. ¡Ahí! Ahora sí, ¿ves? Le hemos ayudado. Nos gusta ayudar a la gente. Y este está mirando que no sabe si va a poder llegar a las balas de paja, pero yo creo que sí. Mira. ¡Bam! Ha llegado. ¿Has visto? Y bueno, y nosotros... Pues vamos a seguir haciendo cosas de cabra por aquí. Si os ha gustado este vídeo, seguramente nos enteraremos porque habréis dejado un montón de likes. Yo me voy a acercar a ver esta corona, que creo que es del modo multijugador, pero si eso ya, eso lo jugaremos otro día. Porque este vídeo... ¡Se acaba ya! ¡Destrozón de cosas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá! ¿Qué? ¡Ese tipo ha destrozado la granja! ¿Este? ¡Hala la playa por ahí! ¡Venga! Ya está a la venta la guía total de dinosaurios de Dani Yevan, con más de 100 dinosaurios.